Termina la carrera del Gran Premio de Australia y Chekhov Pérez gana el segundo lugar tras la salida de Max Verstappen. Charles Leclerc gana el Gran Premio de Australia en una carrera donde ha sido contundente y superior. George Russell termina tercero tras una batalla con su compañero de scuderia Lewis Hamilton. Leclerc hasta ahora va en primer lugar del campeonato y se pone difícil para Max Verstappen quien ha tenido dos abandonos. ¡Gracias!